Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este suplemento. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la carnitina, un suplemento que está dando mucho de qué hablar. Veremos qué es, cómo se toma y cuáles son sus beneficios. Empecemos. Entonces, ¿qué es la carnitina? Es un suplemento popular que ayuda a nuestro cuerpo a convertir la grasa en energía. Es muy útil si quieres mejorar tu rendimiento deportivo o si estás buscando perder peso. También puede ser beneficiosa para personas con ciertas condiciones médicas, como problemas del corazón o enfermedades musculares. Y, ¿cómo funciona? La carnitina se encarga de transportar los ácidos grasos hacia las mitocondrias, que son como las centrales eléctricas de nuestras células. Una vez allí, esos ácidos grasos se queman para producir la energía que necesitamos. Esto resulta especialmente útil cuando hacemos ejercicio intenso. Bien, ahora hablemos de cómo y cuándo tomarlo. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. La dosis inicial suele ser de entre 500 y 2000 miligramos al día. Lo mejor es dividir esta cantidad en dos o tres tomas, idealmente antes de hacer ejercicio. Eso sí, recuerda que siempre es importante consultar con un médico o profesional de la salud antes de empezar a tomar cualquier suplemento. Algunos efectos secundarios pueden ser náuseas, vómitos o malestar estomacal. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Por eso, es importante seguir las instrucciones y no pasarse con la dosis recomendada. Además, si tienes cualquier problema de salud, asegúrate de consultar con tu médico antes de tomar carnitina. En resumen, la carnitina puede ser una gran ayuda para tu rutina de ejercicio y tu salud en general, siempre que la uses de forma responsable. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!